Dalibel Baiti Hebron, Secretaría del Sindicato Azucarero. Para nosotros los trabajadores azucareros, voto unido significa confianza en el proceso democrático electoral que tenemos aquí en Cuba, ya que se realiza con transparencia, con mucha profesionalidad. Nosotros los trabajadores azucareros tenemos mucha confianza en todos los procesos que hoy se realizan y también en el partido y la revolución. Hay que hacer lo que más conviene al país, lo que más conviene a la patria y lo que más conviene a la revolución. Y hay que dar la muestra de unidad, de fortaleza, para que el enemigo vea que no nos hemos reblandecido, para que el enemigo vea que no nos ha podido debilitar, para que el enemigo vea que somos tan fuertes como lo hemos sido siempre o más. Démosle al enemigo una nueva lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!